Muy buenas noches estimado público de Barají Televisión, bienvenidos a este su espacio Panorama Político, un espacio que ha creado este canal Barají Televisión para que todos los aspirantes al primer cargo del municipio de Sagún pues puedan exponer su programa de gobierno y este programa está para eso, para que todos, todos, cada uno, los 10 aspirantes a la Alcaldía Municipal de Sagún puedan venir acá y exponer todos, todos sus puntos de vista, exponer todo su plan de gobierno y hoy se encuentra con nosotros, le damos la bienvenida al doctor Lefala Nader, doctor, bienvenido. Gracias a Barají y a ustedes por esta gran invitación. Y bueno, antes de entrar en materia doctor, quiero como todos los lunes decir las reglas que tenemos doctor, tanto para usted como para todos los televidentes que están ahí, súper conectados a esta hora de la noche cuando son las 7 y 3 minutos de la noche, hoy lunes, lunes 9 de octubre, ya doctor, ya está esto. Así es, falta ya poco para terminar esta gran contienda. Y bueno, esperemos que pues todo continúa así como va en una pues hasta lo que he visto y se ha percibido una hasta ahora una sana pues competencia dentro de lo que cabe. Entonces, la regla para todos ustedes las personas que están ahí conectadas pues los comentarios malintencionados, los comentarios que faltan el respeto tanto al televidente como a algún aspirante, no lo vamos a leer. Pero eso sí, cualquier pregunta que ustedes le quieran hacer a nuestro invitado en el día de hoy, al doctor Lefala Nader, estamos acá para hacérsela también. Entonces, doctor, bienvenido ahora sí. Bueno, gracias. De verdad pues agradecido con ustedes por esta invitación que me permitan dar a conocer lo que voy a hacer por Saúl, mi programa de gobierno y mi gestión hacia el gobierno nacional porque voy a trabajar mucho por este municipio. Bueno, cualquier persona de pronto, bueno, muchos lo conocemos hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y bueno, esto es una, a mí me gusta contar anécdotas. Mi tía trabajaba en el supermercado La Primavera. Sí, claro. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia porque todo lo que salía por televisión, que eso era difícil que uno lo tuviera, yo lo tenía porque ella estaba ahí, me llevaba todo eso. Entonces, tengo ese bonito recuerdo. Pero hay personas que de pronto, algunos de los conectados no saben quién es Lefala Nader. Entonces, que sea usted mismo, doctor. Bueno, pues agradecido con ustedes. Lefala Nader es un hombre que nació hace 58 años en este municipio hermoso que tanto quiero porque he luchado mucho. Estudié en colegios como la Lena Vergara, que dice, ya no existe, la Lena Vergara, ya no existe. Mi, lo que se llama kinder, ¿no? Después mi... Preescolar, preescolar. Después el elemental lo hice en el colegio anexa para varones, donde aprendí muchas cosas lindas, donde entendí que Saúl era hermoso y la gente pues me transmitía cosas buenas como los maestros que tuve ahí. Después pasé al colegio Andrés Rodríguez, que fue mi mejor época de la vida. Ojalá volvieran esos tiempos, ¿no? Que la política era diferente, que el mundo era diferente, que los maestros me enseñaron cosas lindas como... Son tantos los maestros que me dieron cosas hermosas que si lo menciono y si me olvida uno, pues... Hay problemas. Hay problemas. Entonces, pues, el Andrés para mí fue y será siempre mi gran recuerdo, mi gran amor. Lo quiero mucho ese colegio y ojalá pues algún día pudiera dar mucho, no solo al Andrés, a todos los colegios públicos que necesitan un apoyo grande, un alcalde que de verdad dé para ellos lo mejor, sobre todo a los alumnos. Y bueno, vamos a trabajar por Saúl. Y sigo siendo un hombre humilde, sencillo. Todo el tiempo desde niño me dediqué a estar con los jugadores populares porque era futbolista. Y en aquella época no había mucha política y tampoco había canchas buenas, ¿no? Habían canchas lejos de Saúl, como el estadio, que íbamos a pie, no había agua. Llegamos... No había agua allá en ese estadio para tomar. No había jugos. Uno se iba con tanto amor a pie y si venía a pie, ya no van. Ahora tenemos tantas cosas buenas que no aprovechamos esas cosas, ¿no? En esa cotidiana vida mía deportiva anduve con los jugadores populares como el Prado, como Guayabal, como San Nicolás, como Mamonal, como todos esos varios que existieron y existen todavía. Esa era mi vida, ¿no? El colegio y el fútbol. Y ahí aprendí a creer a la gente y a ser igual a todo el mundo y a ser sencillo y a entender que todos somos iguales. Terminan bachillerato. Terminan bachillerato, bueno, y me fui a estudiar medicina porque me di cuenta que necesitaba una profesión que me ayudara a ayudar más a mi comunidad porque yo desde niño siempre le servía a la gente, apoyaba el deporte desde niño. Mi mamá me daba esa posibilidad porque ella tenía pues un buen almacén donde manejaba recursos y bueno, y me ayudaba a que mis amigos tuvieran uniformes de fútbol, yo apoyaba eso desde niño. Y ayudaba a muchos amigos en aquel tiempo, ayudé a muchos amigos. Y entendí que tenía que buscar una profesión que me identificara con la comunidad y que podía servirle mucho a la comunidad. Y pues lo hice, estudié medicina, agradecido con esa carrera porque me ha dado satisfacción personal, ¿no? No tanto a la parte económica, sino a la parte espiritual, donde he podido ayudar a mucha gente y seguiré haciéndolo hasta el final. No espero política para servir a la comunidad, siempre estoy con la gente, amo a la gente, amo a mi pueblo, sin importar lo que pase. Y te aseguro que si pierdo, que no voy a perder porque Dios está conmigo y el pueblo, pero si pasa, sigo siendo el mismo de siempre y estaré sirviendo a mi pueblo. El mismo que lo llaman. Doctor, mire, acá mi hijo tiene, no sé, ¿cuál es la enfermedad más común de esas? Bueno, este, un síndrome gripal, gripa, amigdalitis, lo más común que hay ahora en este momento. ¿Y usted enseguida va? Claro, si puedo voy, si no lo manejo por videollamado, lo ayudo. Nunca dejo de atender a nadie y bueno, este, siempre va a ser eso, mi don de servicio hacia la comunidad. Ojalá esta vez la salud me dé la posibilidad, que siempre he soñado por el bienestar de todos, ser el alcalde de este municipio y verán que voy a ser un hombre que voy a dar todo para según, todo, 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 todo por según. Bueno, doctor, amén, que así sea. Antes de entrar ya en materia con los puntos claves de todo plan de gobierno, bueno, todos sabemos el don de ese de la medicina suya, el don de servir, pero lo vemos también en el fútbol, cuéntenos esa pasión. Como te dije que antes ese médico fui joven de fútbol, eso fue lo que más me apasionó. De los buenos, fui selección Córdoba, fui un gran delantero. Cuando no había escuela de fútbol, mi gran maestro de fútbol fue Franco, el profesor Franco, que tanto quiero, y también muchos me ayudaron, como el profesor Milton Pérez, que ya no existe, un gran hombre, el profesor Rojas, ellos me daban la parte física y Franco la parte técnica. Bueno, eso me incliné mucho por el deporte, sobre todo el fútbol. Y ya cuando crecí, ya me puse mayor, fui médico y me di cuenta que el fútbol acá estaba un poquito quedado porque no había conexiones. Y el fútbol en Sagún es una de las cosas más lindas que hay, aquí hay buenos talentos, pero faltaba conexión a nivel nacional porque son pocos los sagunenses que juegan en fútbol profesional. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer algo por Sagún y me metí en el cuento y empecé a trabajar por el deporte. Y monté un equipo que está afiliado a la liga, se llama Socres Sagúnense. Ahora me paré un poco, porque me ha tocado difícil. No cuento con apoyo de ninguno, siempre lo he hecho porque me encanta el fútbol. Logramos tener unos jugadores de fútbol profesional, pero es una labor larga, difícil, que nos cuesta muchas cosas, sacrificios, relaciones, contactos, y lo logramos. Y bueno, ya me puedo retirar un poquito porque no lo voy a hacer, pero ya cumplí. No era ganar plata, era que por lo menos Sagún tuviera jugadores en el fútbol profesional y sobre todo campeón nacional de fútbol profesional, como lo fue Marcilia y Caldera, ¿no? Y también tengo a Ferreira, que es un hombre que jugó en el Deportivo. Claro, claro que sí. Y hay otros por ahí trabajándolos, pero no es fácil el deporte cuando tú no tienes el apoyo económico total. Por eso quiero llegar a la alcaldía, porque seguro que con las conexiones que tengo y el amor al fútbol que tengo, no solo al fútbol, también al deporte, cualquier deporte que vamos a impulsar en mi alcaldía, porque lo que necesitamos para los jugadores son el apoyo económico, para que los puedan ver a nivel nacional, llevarlos a Cali, llevarlos a Barranquilla, porque hay muchos niños que no tienen los recursos y hay que apoyar esto, porque de seguro que si mostramos conexiones, muchos jóvenes se van a interesar, no solo en el fútbol, en el patinaje, en el boxeo, en todo, apoyar todo esto, eso va a ser uno de mis mayores proyectos a nivel de mi alcaldía. Los mejores talentos en todas las disciplinas, en todas, los voy a apoyar nacional y por qué no internacionalmente, ¿verdad? Bueno, quería empezar, de pronto usted como médico, quería empezar por ahí, por la salud, pero la pasión, eso está ahí ligado. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando más adelante sobre el deporte, porque ahí lo tenemos, lo que es el deporte y la cultura. Bueno, entremos enseguida, vamos al grano, salud. Salud para mí es lo más importante, porque me doy cuenta que sin salud no podemos tener una buena educación, sin salud no podemos tener una vida perdurable. Sin salud, nuestros niños van a tener un coeficiente intelectual muy bajo, sin salud el futuro de todos se nos acorta y se nos daña, aunque tengamos dinero, porque el dinero no es todo sin salud. Así es. La salud es fundamental para cualquier actividad que tú hagas, deportiva, educativa, religiosa, lo que tú hagas. Entonces, pues, yo sé que el CAMU de Saúl, que es lo que le corresponde del municipio, la Secretaría de Salud, hay que mejorar en muchos aspectos, ¿no? Y podemos hacer cosas maravillosas, porque lo más importante de la salud es que nuestro CAMU, que es nuestro primer centro municipal de atención médica, porque el hospital pertenece al departamento. Para allá iba, doctor. Acá vemos muchos, bueno, de muchas propuestas políticas que hablan del hospital. Sí. Pero yo pienso que eso que usted acaba de decir es como una veeduría, pienso yo, porque es que el hospital no tiene nada que ver con el municipio. Bueno, mire. Entonces, usted le apuntaría al CAMU. Y también, pues, eso refleja hacia el hospital, porque lo que tú hagas acá, tú puedes hacer una inventoría y hablar con el gobernador para que las cosas mejoren en el hospital, ¿no? Lo más importante de un centro, de cualquier empresa, en este caso la salud, que es el CAMU, es que el empleado esté bien. Si el empleado esté bien, el servicio es adecuado. Para mí, lo fundamental es que los empleados, los médicos, las enfermeras auxiliares, las enfermeras profesionales, los odontólogos, los artiólogos, todos esos profesionales que trabajan en salud, es que se le mejore su sueldo. Porque tú sabes que estudiar medicina es costoso y tiene mucha responsabilidad. Demasiado costoso. Y me da tristeza que en salud nuestros médicos y nuestras enfermeras ganen un sueldo totalmente, pues, triste. No es considerable para lo que hacen ellos, con tanta responsabilidad. Un médico se está ganando aquí en ocho horas dos millones quinientos, aproximadamente, no se justifica. Nosotros tenemos que estar al nivel de Bogotá y Cali, porque allá se trabaja el mismo tiempo de aquí y los mismos pacientes. No hay más ni menos por ocho horas. Allá se está ganando un médico de aproximadamente cinco o seis millones de pesos por ocho horas. Aquí dos cuatrocientos. No se justifica que un médico estudie tanto. Por eso quiero decir a los médicos de Sagún. Disculpe, disculpe y lo interrumpo. Ocho horas. O sea, hablemos de cifras. Porque ahí me perdí. Claro. Ocho horas se gana. Dos millones quinientos aproximadamente. Las ocho horas. Sí. Aquí en Sagún. Y por lo menos está de cuatro millones a seis millones. Pero ¿por qué no le pagan bien a los médicos, ni a las enfermeras, ni a ninguno? Porque hay una voz de empleo que le quita la plata a los profesionales. No estoy hablando de nadie. Para tú mejorar un centro de salud, como es el CAMO, que es un centro de primer nivel, un centro de salud de primer nivel, y mejorar primero los profesionales que ganan su sueldo lo que debe ganar un profesional. Yo como alcalde voy a luchar por eso. Para que esa voz de empleo desaparezca y se beneficie a los trabajadores que tanto hay que apoyar, porque de ellos depende el buen servicio de un centro de salud o un centro asistencial o un el CAMO, como se llame, o un hospital. Como a mí me corresponde al CAMO, yo voy a luchar para que nuestros profesionales, todos nuestros empleos de salud, estén bien pagos, como debe ser. ¿Las nuevas EPS, perdón, las EPS y las YPS? Bueno, como hay un nuevo proyecto de salud a nivel nacional como Petro, yo sé que eso se va reformando lentamente o no. Vamos a esperar qué pasa con eso, pero hay una reforma que nos va a mostrar pautas que favorecen a la salud. Y espero que a partir del próximo año estos CAMOs, estos hospitales reciban pagos puntuales para que de verdad se le pueda cumplir al empleado puntual y se le pueda dar un sueldo digno, como merecen. Doctor, le voy a hacer una pregunta de pronto un poco ignorante, pero quiero que me la responda usted como médico. Claro que sí. Una persona se enferma, no lo permita Dios, yo me enfermo mañana de gripa, que es como lo menos grave. Y ¿a dónde acudo? Usted como médico, ¿voy al hospital, al CAMO? Depende de tu EPS, ¿no? Pero si es algo urgente, puedes acudir a ambas, a la urgencia del CAMO o a la urgencia del hospital. Siempre y cuando esa EPS tenga convenio con la entidad donde tú vas a ir. Pero todos tienen, creo que también la clínica puedes ir. Y bueno, acudir a cualquiera, porque las urgencias son atendidas en cualquiera de las tres clínicas, CAMO y hospital. Muchas veces las personas, por eso le hago la pregunta, porque muchas veces las personas y vemos mucho, ni siquiera, y no estoy hablando aquí a nivel municipal, sino a nivel nacional, que a veces las personas van de urgencia y ni siquiera preguntan qué tiene, sino qué carne tiene. ¿Cómo acabar eso? No es fácil, ¿no? Pero sí, con el nuevo proyecto de reforma en salud, sí se puede acabar. Porque yo sé que de pronto más adelante ya, todo EPS, creo que van a quedar pocas, no sé cuáles van a quedar, porque no soy presidente, sé que van a quedar pocas, van a estar conectadas y cualquier entidad pública tiene el derecho de atender cualquier urgencia, respaldada por el Estado. Eso es obligación, ¿verdad? Pero eso es un proceso que se está dando lentamente. Pero dentro de lo que es salud, en la actualidad deberíamos atender al paciente porque es una urgencia, a menos que no sea urgencia. Pero yo sé que las EPS o los CAMO o los hospitales tienen que preguntar porque ellos tienen que cobrarle al Estado. Y te lo dicen es por eso, porque tienen que llegar a una documentación que le exigen para ellos poder responder por el paciente y así la EPS pagarle a la entidad. Si no, ellos tienen pérdida, ¿no? Así es, doctor. Entonces, bueno, ya para cerrar este capítulo de la salud, pandemia. Sí, claro. Yo siempre cuando la vez pasada lo anuncié antes, no me creyeron. Yo leo mucho, me encanta leer, me gusta ayudar a la gente. Yo me preparé para esta pandemia por ayudar. Dios habló conmigo. Yo hablo mucho con Dios. Yo soy un hombre que ama a Dios y él me habla y me dice que me preparara. Me preparé para esta pandemia y lo importante de la pandemia era ir a ver al paciente con el riesgo de morirse uno. Ese es el riesgo de un médico. Lo que hizo la EMS no me gustó mucho, pero no vamos a entrar en polémica porque yo no soy más que la EMS. Yo estoy de acuerdo con los japoneses. Israel que manejó la pandemia de diferencia y por eso no hubo tanta mortalidad. Por eso hubo más prevención y por eso hubo menos casos graves. Nosotros no. Nosotros nos cogió súbitamente, nos afectó súbitamente y tanta televisión, tanta cosa nos afectó y mató a mucha gente. Sin embargo, a salud no le fue tan mal. ¿Verdad? Yo logré salvar mucha gente porque usé medicamentos de buena calidad. La clave de las pandemias es usar medicamentos de buena calidad. No hablo mal de nadie. Entonces, si tú coges un camo que es la base de un pueblo, que es la base de la salud de los más pobres y mejoras la parte de médica. Hay buenos médicos, pero si tú le pasas bien al médico, a las enfermeras va a haber una buena atención. Sin embargo, ya lo hacen, pero mejoran mucho más la atención. Y segundo, usar medicamentos de buena calidad. Ahí está la eficacia de un buen tratamiento y la recuperación rápida de un paciente. Comprar drogas de buena calidad, que es lo que voy a hacer yo como alcalde. Si lo logro, responde por los más pobres porque rico puede comprar medicamentos de alta calidad, pero los pobres no. Se someten a medicamentos que son de baja calidad y que no garantizan la salud de los saguenenses, de los más pobres. Y yo voy a lograr eso. Y esta pandemia que viene, que viene pronto, nos tenemos que preparar un año antes. No creemos, no importa. Yo solamente lo digo. Necesitamos entender que no hay que comprar votos para hacer lo que hay que hacer. Si tú vendes los votos y yo me gasto plata comprando votos, lo que más va a afectar a la salud, porque ahí voy a sacar la plata para recuperar toda esa inversión. Ahora, según se da cuenta que esta es la posibilidad de enfrentar un nuevo virus que viene fuerte contra los más necesitados, los niños y los ancianos. Porque el virus que viene es cuatro más potente que el COVID-19, cuatro veces más potente. Y este virus, si no nos preparamos con tiempo, un alcalde que se ponga al frente, de hacer una medicina preventiva bien hecha, un año antes, con medicamentos de alta calidad preventivos, yo seguro que vamos a tener una pandemia que ni la vamos a sentir. Pero eso depende de lo que elijan los sagunenses. Eso depende de la gente, que entienda que no es mentira mía, que yo quiero ayudar a Sagún. Y para hacer estas cosas necesitamos un alcalde que no ame el dinero, que entienda que esos recursos que hay allí es para la gente más necesitada, para la más vulnerable. Y la salud es clave para todo lo que viene. Porque cuando venga esta pandemia no va a haber posibilidad de hacer ni siquiera obra, ni de trabajar, todo el mundo se va a encerrar. Va a haber un colarso económico. Pero si hacemos una salud preventiva, es seguro que la gente va a tener una salud adecuada y no vamos a sufrir esa pandemia que viene, como va a ser los muchos países. Y esto depende de la lección de los sagunenses. Bien amigos televidentes, cuando son las 7 y 22 minutos continuamos escuchando los planteamientos del doctor Lefala Nader, el médico que todos conocemos, aspirando este año 2023 al primer cargo municipal de Sagún. Doctor, bueno ya hablamos bastante del deporte, hablamos de la salud, que eso ustedes, todo lo que lo conocemos lo identificamos en esos dos aspectos. ¿Educación, doctor? Mira, la educación es una de las secretarías que tenía más dinero en Sagún, igual que la salud. Son las pilares, son las secretarías pilares de nuestro municipio. Y yo, apenas gane mi alcaldía, esa secretaría la van a manejar los maestros. Y así como me eligen a mí ahora, y invito a los maestros a votar conmigo porque sé que les voy a entregar esa secretaría, porque ellos son las personas claves para hacer una gran labor social en educación, para que se beneficien los colegios públicos como debe ser, para que el recurso que llegue ahí, de vivir inversión en educación, y todas las platas que contratan, que no son de destinación específica, no desaparezcan, sino que de verdad beneficie a los alumnos, a los colegios. Y tengamos una mejor educación, un mejor proyecto social en educación, porque si tú educas bien a niños, si tienen todo el respaldo de un municipio, si tú condecoras a niños, si tú preparas a los niños con cursos especiales fuera de la educación, hechas por los maestros, y es que ya los maestros, yo tengo que escucharles reuniones con ellos porque en mi programa de gobierno yo le voy a entregar la secretaría de educación a los maestros, y todo el dinero que llegue ahí va a ser bien manejado para que no desaparezca porque es mucho lo que llega en educación, y podemos hacer una buena nutrición en los colegios, podemos identificar a los alumnos que tengan más trastornos psicológicos y trastornos familiares para que se ayuden extra, como te digo, fuera de clase porque hay que identificarlos y tenemos los recursos para esto, simplemente que no nos interesa, dejamos todo como está y desaparecemos las cosas, y yo sé que si ellos manejan no solo un puesto, sino que me ayuden a manejar los recursos para que haya transparencia, y estos recursos lleguen donde tengan que llegar, y de seguro que nuestra educación cada día mejora, y de seguro que la educación va a desaparecer un poco más, y de seguro que los niños van a tener un respaldo mucho mejor, y van a encontrar en el colegio lo que no encuentran en la casa, porque a veces ellos van sin comida, con problemas familiares, y los maestros en su corto tiempo no les da tiempo de identificar a los alumnos más afectados, y de ahí depende el futuro de Colombia, por eso, junto con los maestros vamos a hacer una gran labor en educación, mejorar las aulas, aumentar la cobertura de alumnos, aumentar la cobertura de maestros, porque yo sé que ahora vienen ayer concursos, pero nosotros podemos también pedirle a la educación a nivel nacional que aumente la cobertura de los colegios en salud, porque yo todo no lo puedo poner en el programa de gobierno, eso es mentira, pero si puedo gestionar con nuestro presidente, cuando es para beneficio de la comunidad muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo en educación. Transporte y alimentación para la educación. Ahí está metido. Si tú haces esto transparentemente, vamos a tener la mejor alimentación para los niños que de verdad lo necesitan. Vamos a tener un transporte constante, no contratar tres meses después o seis meses después, a tiempo. Por eso quiero que los maestros se metan conmigo en esto, para que no haya aquí desfalcos, para que no se beneficien los bolsillos de tres o cuatro o cinco, sino que esos recursos lleguen donde tienen que llegar, que el transporte de la gente más aislada llegue a tiempo, llegue adecuado y nunca falle durante todo el año. Esto hay que hacerlo, pero para eso necesitamos ganar sin plata, porque si no, no lo vamos a lograr. Si vendemos votos, compramos votos, no podemos mejorar ni la salud, ni la educación, ni el deporte, ni nada en salud. Ya para cerrar el tema de educación, Universidad de Córdoba ya es una realidad. Ahora hay, está como un sinsabor de muchos estudiantes que únicamente dicen que hay cuatro carreras, que hay muchos estudiantes que quieren estudiar otras cosas, pero se tienen que ir porque acá lo que les gusta, ¿cómo ampliaría usted esa oferta? Tenemos un presidente que tiene ganas de trabajar, y Sahún ya es una ciudad. Sahún es el pueblo o la ciudad que más tiene alumnos en Montería, en Barranquilla, en todas partes. Si nosotros aquí con el tiempo podemos lograr por lo menos que estén todas las ingenierías, que es lo que más estudia a la gente, por lo menos no la medicina. Pero si las ingenierías, ingeniería civil, eléctrica, no existe eso. Pero con un apoyo presidencial, tú vas a otros países, tú vas a Argentina, pueblos pequeños, tienen todo. En salud tienen hasta resonancias magnéticas para realizar, aquí no hay nada de eso. No es justo que Sahún no tenga ni siquiera un equipo de TAC, que sea propio del municipio para ayudar a la gente más necesitada. No existe eso aquí. Nosotros no tenemos un médico radiólogo de planta, no existe, viene cada ocho días. Tú te haces una placa, ya me acasaría el tema, tú te haces una placa en el hospital y te la entregan al mes los resultados, porque no llega el radiólogo a tiempo. Eso no se justifica. Si tú te haces una placa porque tienes algo grave, o hay que descartar algo malo. Pero si te lo va a ver el radiólogo a los ocho días, ¿qué vas a esperar tú ahí? La propuesta en sí sería gestionar antes de la presidencia, que nuestra cobertura en educación, sobre todo en la Universidad de Córdoba, que es la que pertenece al gobierno, el mismo presidente, nos ayude a aumentar la cobertura de las carreras de nuestra Universidad de Córdoba, en Sahúm, Córdoba. Bueno, amigos, gestionar, gestionar. Como dice un amigo, voluntad política. Claro. Siete y veintinueve minutos de la noche, continuamos escuchando los planteamientos del doctor Lefala Nader. Lefala, ¿de dónde viene ese nombre, doctor? Bueno, este, mi papá son libaneses, ¿no? Todos los que estamos en Sahúm no somos de aquí. Somos de origen español, todos, todos. Los Pérez vienen hasta ahí. El apellido Pérez viene de Israel. ¿No sabías eso? No, no. Bueno, todo eso, sí, sí. Eso... Nosotros no somos nativos de aquí. Nosotros llegamos y colonizamos. Cuando hicimos, encontramos los nativos acá y tenemos la suerte de tener un pueblo como este tan bonito, un país tan lindo como Colombia. Y bueno, Lefala viene de origen libanés. Me dice un tío que el significado es la bondad de Dios. Qué bueno, ¿no? Que me conecten con Dios, que siempre estoy conectado con Él. Como dice, todos fallamos, todos pecamos, pero nunca dejamos de pedirle a Dios. Cada día es un día nuevo y tenemos que cada día ser mejor, cada día ser mejor. Nunca vamos a ser perfectos. Mientras tenemos gente de cuerpo, fallamos. De mente, de obra, porque es difícil estar en el cuerpo humano, ¿no? Hay mucha sensibilidad, hasta la parte social, no todo el mundo te va a querer. Entonces, pues, Dios es clave para todo lo que viene. Entonces, pues, decir que Lefala significa la bondad de Dios. Qué lindo, ¿no? Lefala a Nader y... Chene. Chene, de la señora Farid. La niña Faro, pues, mi madre, ella... Los papás son de origen también libanés. Voy a confesar algo. Treinta años después, tu mamá guardaba, cuando eso yo pasaba allá, guardaba, creo que era... En ese tiempo yo me imagino que eran unas cebollitas encurtidas. Sí, sí, claro. Así como... Así como... 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 Y los aceitunas. Como las aceitunas. Las aceitunas, ella las guardaba. Las guardaba. Y yo pasaba allá con Jaime. Sí, sí, claro. Jaime y ella, ¿no? Y allá nos comíamos... Ahí yo creo que fueron... Ahí fue donde me empezaron a gustar este... Estas comidas raras, porque un niño... Yo era... Pues, era... Tenía yo 10 años. Y yo... Ella tenía un frasco de eso y... Y ahí nosotros... Bueno, 30 años después... Jaime... Jaime... Jaime, yo y Cheta. Cheta. Íbamos y nos comíamos eso. Y Cheta lo guiamos. Como hermanos nosotros. Así es. Yo claro que sí recuerdo eso. Bueno, un tema... Un tema... A esta hora de la noche... Un tema que a todos... Todos los sagunenses... Nos toca el bolsillo. Y es... Los servicios públicos. Y vamos... Y ahí le pido el favor. Vamos a dar... A dejar... El tema del agua para último. Entonces... Empecemos por los servicios públicos. La luz. El gas. Pues mira... Yo no he hecho culpa a las empresas. He hecho culpa a los mandatarios anteriores, ¿no? Que... Vendieron el servicio. Y nosotros no tenemos opción de reclamo. Y el alcalde que viene tiene que ponerse al frente. Pero ¿sabe qué tenemos algo a favor ahora en esto? Pronto, en enero. Que el presidente se va a tomar frente a esto. Y yo sé... Que no va a ser fácil a los que venimos. Porque... Tanto el agua como... El aluso. Va a bajar. Porque es uno de los puntos más importantes que va a ser el presidente de la república. O sea, nos va a tocar fácil. Y esperemos que estas empresas pues... Entren en conciliación con el gobierno. Sí, porque es que... Y salga sano, ¿no? Porque... Hay... Hay un convenio. Hay un convenio que se tiene que romper. Y no es fácil. O sea, eso... Pero se puede hacer a través de decretos... A través de decretos a nivel nacional. Porque eso... Eso viene de arriba. Y cuando un presidente se mete en este tema a ayudar, lo logra. O que subsidie algo con la empresa mientras se cambia de empresa. O se busca una empresa que favorezca al Estado. O que el mismo Estado tenga una empresa propia que ayude más a la comunidad. Hay muchas cosas que hacer. El presidente tiene la gana de trabajar por esto. Y hay que hacerlo pronto. Porque mire, a ver. Aquí se ha un arriendo caro para mucha gente. Y la luz carísima. Una persona con un mínimo. Solo puede pagar luz y arriendo. ¿Cómo come? ¿Cómo comen nuestros ciudadanos? Me da tristeza, ¿no? Ya tú no puedes hacer una fachada adelante aunque vivas atrás feo. Porque te cobran tres veces más la luz. Sin importar cómo ibas adentro. Ya nadie puede tener una casa normal. Porque le aumenta la luz. Bueno, vamos, doctor. Me da un permiso aquí. Vamos a leer los comentarios de algunos televidentes que están aquí en la cajita de comentarios de Facebook. Como digo yo. Isaac Nader dice, sin duda, Lefala Nader, la mejor opción. Juan Enamorado dice, saludo desde Chinú, Córdoba. Isaac Nader, el médico del pueblo, sin duda. Guerrera Soldado dice, nuestro seguro y futuro alcalde. 2024, 2027, Lefala Nader. Socorro Pineda dice, que así sea. Un saludo especial para el candidato del pueblo, dice Jaime López Narváez desde Medellín. Rodrigo de Jesús Romero nos dice, saludos y un fuerte abrazo desde Cartagena. Para todos mis paisanos, sagunense especial. Para William Anaya, muchos éxitos. Para el doctor Lefala, o quien sea elegido nuestro próximo alcalde. Mil benediciones. Les ofrezco mi servicio como entrenador para soccer sagunense. Bueno, doctor, ahí están ya mandando hojas de vida. Guerrera Soldado dice, el mejor, entre los mejores, el médico de los pobres, del mototaxi, del deportista, del taxista y de todo aquel que lo necesita. Que es nuestro alcalde, 24, 2027. Ah, bueno, aquí el señor Jaime López me estaba diciendo lo de cuando yo le dije, doctor, me perdí del sueldo de los médicos cuando estaba hablando de eso, de la cifra. Dice Joche Bula Díaz, dice, toda IPS tiene que atender las urgencias sin importar a qué IPS pertenece el usuario. Cambio del futuro, dice Lefala Nader, próximo alcalde de Sagún, Córdoba. Beto Vergara dice, un abrazo desde Medellín. Luis Ollo dice, excelente, doctor Lefala. Fai Ruiz Velázquez dice, el verdadero médico del pueblo. Rafael Guzmán dice, Colombo y Palante. Y Nicolás Aldana dice, ese es mi alcalde. Entonces, a todas las personas que nos están escribiendo en estos momentos, que le están dejando su mensaje al doctor Lefala, pueden también hacerle una pregunta, formularle una pregunta y acá nosotros con mucho gusto se la leemos. Doctor, el gas, el gas se ha convertido hace dos años para acá en un tema social, en el sur del municipio. La zona sur, pues, antes que un beneficio, siento que ha habido mucho problema con eso del gas. Bueno, mira, la empresa ya no ha sido tan mala, ¿ves? Porque de las cosas económicas que yo pago y que paga mucha gente es el gas. Pero no es justo que en el sector donde está el gas, la gente no se beneficie. Ya creo que están haciendo, pues, algunos corregimientos, ya están poniendo los gas. Creo que San Antonio es uno de ellos, ¿verdad? Ya creo que estamos colocando gas. Ah, sí, claro. Pero es lo justo. ¿Qué es lo injusto de esto? De que yo como alcalde, ellos den un aporte para mejorar la comunidad y yo me lo coja. ¿Me entiendes? Es un enlace entre las empresas de allá del gas o los que manejan los pozos allá. ¿Cómo se llaman esas empresas, doctor? No. Bueno, son varias, ¿no? Hay muchas, sí, hay como... Entonces, yo creo que esos recursos que ellos donan o dan a los municipios es para que se los den a los corregimientos que rodean, donde sacan el gas para que estos pueblos crezcan más y se desarrollen mejor de una forma, pues, más eficaz, donde se mejore la infraestructura de los pueblitos, donde se mejore la educación de los pueblitos. Pero no es así. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque una alcaldía en Sahón cuesta 8 mil millones de pesos, no es justo. Y cada vez nos quejamos y de otras veces viene lo mismo, y cada vez nos quejamos y viene lo mismo. Entonces, no es culpa de los que ganan, es culpa de la gente que es la que tiene que hacer cambio. Esperemos que esto se dé ahora por el beneficio de todos, por el bienestar de todos, por el bienestar de la salud, que es lo más importante a partir de enero. Más que todo. Y me charlaré el cuento, si yo no gano, es un año me charlaré el cuento lo que viene, me duele todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, porque me da tristeza ver tanto apoyo a candidatos que de verdad no hay garantía para Sahón, pero sé, sé que la gente está quieta, sé que la gente está mua, ciega, sorda, porque va a ser un cambio. Sahón es digno de un cambio. Si no ven en mí el candidato adecuado, busquen un candidato que realmente beneficie a la gente, que siempre esté con ustedes, no apenas en campaña, porque es que usted cómo sabe que un candidato es bueno o malo, que esté con usted toda la vida sirviéndole, pero que en campaña todo el mundo lo está haciendo. Mire, para ser único que sea médico apenas. En el primer año de pandemia yo me maté como médico y me arriesgué. ¿Con quién lo pudo hacer de otra forma? Pues aquí hay ingenieros con dinero. Pudieron salir a las calles a repartir mercados ellos mismos a las casas más pobres. Lo pudieron hacer. No hay que ser médico para servir. Cualquier persona política podía hacerlo en el momento adecuado, en el momento indicado que era el primer año de pandemia, que fue lo más difícil para el ser humano, cuando no había vacunas, cuando todos pensábamos que te iban a morir. Ahí se conoció el verdadero líder político. Porque el líder político no importa que gane o pierda. El líder político siempre existirá, sin importar que sea alcalde o no sea alcalde. ¿Me entiendes? Aquí voy a hacer, disculpe que lo interrumpe, doctor, aquí voy a hacer yo también algo muy personal, como digo yo. No tiene barajita de televisión, no tiene nada que ver en este comentario que voy a hacer. Yo hablaba con un amigo sobre eso que usted está diciendo y en plena pandemia me decía, las próximas elecciones los políticos las van a tener más difícil. Pero yo veo que todo sigue igual y es triste. O sea que no es culpa de los políticos, sino pienso que de uno mismo, de nosotros mismos. Este amigo me decía que es político, la vamos a tener difícil. De hecho, estaba como precandidato. Esperemos que pase. Y me decía, William, va a ser difícil, el 2023 va a ser difícil para los que nos gusta la política. La gente va a abrir los ojos, va a ver quién está con ellos, quiénes estuvieron con ellos en este momento difícil. Esto va a cambiar, infortunadamente, hasta ahora, hasta ahora porque... Falta la votación. Falta la votación. De pronto la gente está calladita, porque la gente sabe, hermanito William, que esos recursos son de ellos. Porque ellos no gastan plata de ellos, sino plata no son de ellos. Esa plata es del municipio, esa plata es de la gente, esa plata es de la salud, de los ancianitos. Esa plata es nuestra. Y después nuevamente van a sacar la misma plata que es nosotros, porque esa es de todos los saunenses. Y ojalá, de verdad, elijan un alcalde de opinión, para que todos los saunenses tengan futuro. Porque miren una cosa, si yo hago una alcaldía sin plata, o con poquitos recursos, lo justo, se da la respuesta a todos los jóvenes de Saúl, porque esos ricos, no hablo de ricos, esa gente que compra votos, ya nunca más lo va a hacer. Y cualquier ser humano, de cualquier familia en Saúl, puede ser alcalde algún día. ¿Por qué? Porque después de que sea social y se proyecte a la comunidad, el pueblo lo elige también. Pero si no lo logramos ahora y seguimos con lo mismo, de seguro que nunca lo vamos a lograr. Y cada día se le cierra el futuro a los saunenses, a la gente más pobre, a cualquier profesional que termine por tanto esfuerzo, no lo vamos a lograr. Sigue emanando los mismos. Doctor, voy a leerle unos comentarios que hay acá. Bueno, la gente veo que está muy respetuosa y le está mandando mensajes muy positivos a usted. Vamos a leerlo. Cualquier mensaje que de pronto, porque, como dice usted, o han dicho muchos políticos, que han venido muchos aspirantes, vamos a leer cualquier comentario, así no sea de pronto favorable para usted, siempre y cuando no sea respetuoso. Pero mire que todos los comentarios son muy favorables. Jorge Luis Ortega Tati dice, gran persona, antes que médico, el hijo del pueblo, quien dio la cara en la pandemia y fue el único que curó a la gente sin recibir nada a cambio. Por eso mi voto es para este hijo y médico del pueblo. Lo dice Jorge Luis Ortega Tati. Ah, bueno, y nos está aquí recordando, la empresa es Canacol. Claro que, bastante que hablamos, Canacol. Y Anderson Galindo Barrios dice, Sagún merece un cambio y ese es el doctor Lefala Nader Yadne. Doctor, le dije que cuando habláramos de los servicios públicos íbamos a dejar el agua... Para último. Para último, porque ese es el... ¿Y por qué votamos Lefala, lo último? No, no sé, pero no se me adelante. Sí, claro. El agua, el eterno problema de Sagún. Mira, yo no voy a echarle la culpa a nadie, ¿no? Porque yo no voy a... Cuando yo sea alcalde no voy a atacar a Dabo porque no. Yo no voy a... Yo no soy juez. Yo voy a hacer una gran labor. Yo no voy a... No, que tienes que atacar. No, señor. Sí, hay una... Sí, no, ni voy a atacar a otro. Yo quiero... Porque si me puedo atacar a la gente, no hago una buena labor. El agua. Hay que trabajar por el agua. ¿Qué hay que hacer con el agua? Metir un proyecto nacional, bien grande, que Petro ponga la plata porque yo no lo puedo poner en el programa de gobierno. Pero mientras viene ese proyecto, que se va a gestionar, porque voy a gestionar ese proyecto, aunque llegue en tres años, dos años, tenemos que mejorar, antes de la cantidad, la calidad del agua. Nosotros miramos... No, que llegó agua tres veces al día. Hay que mirar cómo mejoramos la calidad del agua. Sagún está produciendo mucho cáncer de tubo digestivo. ¿Me entiendes? Nosotros miramos la cantidad. ¿Qué hacemos con la cantidad si el agua viene contaminada? Y nos está produciendo cáncer de próstata, porque todo eso llega ahí, de colon, de matriz, de útero. Cáncer en todo el sistema del organismo de cada persona. Y no todo el mundo tolera esta agua. Yo no tomo esa agua, pero muchos niños propios lo están haciendo. Esa es la gente más afectada. Mucha gente que no tiene cómo comprar una botella de agua porque el agua es lo más caro que existe ahora mismo. Para que un ser humano tenga una buena salud, necesita tomarse ocho vasos de agua al día. Que eso es costoso, porque no tenemos agua potable, de calidad. Y el agua es el segundo alimento del organismo, del cual el oxígeno es el agua. Es un alimento, ¿viste? Nos purifica, nos limpia, nos hidrata, nos alimenta, nos da juventud, nos levanta la defensa. En fin, tiene tantas propiedades tan hermosas del agua, que no tenemos un agua indicada para nuestra comunidad, sobre todo para los más pobres. Necesitamos, primero de todo, buscar un mecanismo de cómo purificar el agua para que por lo menos muchos puedan tomarla. Y después pensemos... Pero ni siquiera la hay de esa común y corriente, ahora purificada. Lo poquito que llegue. Que lo poquito que llegue, primero sea sustancioso, que sea bien, sea sana. Sana, ¿verdad? Porque tú con un bañante te tomas el agua, se te meten los niños, se la tragan, se afectan. Y hay maneras de cómo mejorar la calidad, aunque sea poquita. Y mientras viene un proyecto del agua que yo lo voy a gestionar, yo estuve viendo un proyecto que me gustó mucho, que es una laguna inmensa, como un terreno grande como lo ha hecho Nueva York o esos países. Hay que empezar un proyecto de futuro, no abrir más pozos. Como especie de una mini hidroeléctrica. Claro, una laguna bien bacana, con todas sus tuberías nuevas, saludables, porque hay tuberías nuevas, son saludables, están contra bacterias y muchas cosas, contra los hongos, pues es una tubería. Y el único país que lo hace de una manera perfecta es Japón. Japón. Y Japón es de los países que menos cobra caro por hacer labor social. Yo para ello es una labor social. Gestionarlo. No es fácil para nosotros. ¿Qué hacemos con tener agua en cantidad pero mala? Vamos a hacer, si vamos a hacer un acoguto, vamos a hacer agua propia, vamos a hacer como lo han hecho todos los países del mundo. Porque nosotros no podemos ir para abajo. Tenemos que pensar que Colombia va a ser un país desarrollado. Algún día, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar atrás. Necesitamos hacer una laguna, ¿verdad? Que alimente a esos tanques grandes y hace más tanques. Y si aún tenga agua constante. Y si logramos esto con el tiempo, eso es con gestión. Vamos a tener aquí industrias, fábricas, porque mucha gente no invierte por eso. Porque el agua es fundamental para que genere empleo con empresas privadas. Porque si aún necesitan empresas privadas. La alcaldía no puede con todo. Haciendo el agua, no solo vamos a mejorar la salud nuestra. Sino que muchos inversionistas van a pensar en Sahagún. ¿Verdad? Industrias internacionales pueden llegar aquí. Porque esta es una zona hermosa. Sahagún se puede convertir en una zona franca, grande y hermosa por la ubicación que tiene Sahagún. Pero necesitamos tener agua. Bien. Y hay que trabajarla. Amigos televidentes, cuando son las 7 y 48, continuamos aquí en esta charla amena con el doctor Lefala Nader. Y siguen los comentarios, doctor. Aquí le leo Celso P.G. Dice, la mejor opción, hombre humilde y servidor. Bueno, yo quiero que cualquier, usted también si me lo permite, doctor. Cualquier persona que esté ahí diga, hombre, no me gusta. Para que vean que esto es un espacio sumamente democrático y que vamos a leer. Pero bueno, bendiciones para usted porque todos los comentarios. Y quiero que aquí estoy leyendo todos los comentarios. De pronto van a decir, no, no leen, no escribo porque siempre y cuando el comentario sea respetuoso, lo vamos a leer. Así es. Aquí dice, Daniel Naranjo Salgado dice, Lefala Nader es la mejor opción para Sahagún. Está comprometido con las clases sociales más necesitadas. Y bueno, aquí Fai Ruiz Velázquez. Esta es una pregunta que estaba aquí en el tapete también, que la tenemos de base. Ella también le hace una pregunta y es, doctor, ¿qué propone? Se me perdió el comentario aquí. Aquí está. ¿Qué propone para la juventud sahagunense? Mira, cuando yo hablo de deporte, cuando un niño joven, o perdón, es un niño joven, claro que sí. Cuando tú estás en la pubertad, el sueño tuyo hoy en día no es tanto la universidad, sino ser un deportista. Porque ese es el boom a nivel de Colombia, ¿verdad? Por eso yo invito a todas las escuelas de fútbol que es la base de la juventud y todos los colegios de Sahagún promocionan mucho el deporte. Escoger los mejores deportistas de todas las escuelas y de los colegios y promocionarlos a nivel nacional e internacional. Porque es una edad donde se puede explotar al niño y los niños al ver esta posibilidad de vida, muchos se van a encaminar por el buen camino. Porque hay una opción. Porque mucha gente pobre no puede ir a Cali a mostrarse, o ir a Bogotá. El FARA lo va a hacer, va a tener recursos para promocionar no solo al futbolista, sino también al patinaje. También al atleta, al ciclista, a los jóvenes. A todas las disciplinas deportivas que tengamos, los vamos a promocionar nacional e internacionalmente. Esa es una de las propuestas para los jóvenes, para que vean que conmigo van a tener futuro en el deporte. Para que Sahagún se muestre y sea ejemplo a nivel nacional e internacional. No solo ahí, también en la danza. Jóvenes que danzan, que toquen acordeón, cualquier disciplina en música, en canto, en arte. Los mejores los vamos a promocionar. Eso le da futuro a la juventud. Bien, entonces, nuestra amiga Fai Ruiz, ¿verdad? Que esa es la respuesta a tu pregunta del doctor Lefalanader. Bella, Bella nos dice, ojalá no se equivoquen. Lo importante es el corazón de los que nos gobiernan, no los que buscan poder porque dinero ya tienen. Lefalanader, la mejor opción. Carlos Mercado Bula dice, saludo al doctor Lefalan. Hola, el médico del pueblo y a William Anaya, no voy a decir al periodista porque, bueno. Saludos a Carlos Mercado Bula, un abrazo grande para él. Cambio del futuro, Lefalan gana la alcaldía. María Calle dice, con la ayuda de Dios será el alcalde de Sagún. Bueno, doctor, buenos comentarios, afortunadamente. Bueno, doctor, estamos llegando ya a la parte final, pero bueno, nos quedan unos temas, pues, bastante. Doctor, uno de los temas que más me importan a mí, como todos, pero este creo que es el fuerte mío, que es la cultura. Hablemos de cultura, doctor. Mire, yo me quedé, estudié en un colegio hermoso. Yo voy ahí, el primero de enero, cae, creo que cae domingo. Domingo. Yo voy ahí esta semana, después del 6 voy allá. Si es usted alcalde, yo voy a ir allá. Amén. Y voy ahí, bueno, doctor. ¿Qué hay para cultura? Se lo pregunto ahora. Yo sueño con la Semana Cultural de Sagún, porque la viví en mi colegio cuando la realizaba el Andrés Rodríguez, donde no había muchos recursos. Y las camas eran los aulas del Colegio Andrés Rodríguez. Me acuerdo que todos llevábamos hamacas para la gente de afuera. Era muy lindo. Ahora teníamos recursos y no lo hacemos como debíamos hacerlo. Primero voy a hacer que mi Colegio Andrés Rodríguez, con todos los colegios, sea el pilar de la Semana Cultural. ¿Me entiendes? Y como los maestros van a dirigir las guerrillas de educación, eso es un gran apoyo, junto con la Casa de la Cultura, junto con, ¿cómo es qué? Bellas Artes. Bellas Artes. Eso va a ser un solo, pues, ¿cómo te digo? Apoyo global para esta gran semana. Donde vamos a tener Semana Cultural y Deportiva. Así lo valoro yo. Va a ser 15 días. Uno de Semana y otro de Deportiva, como lo hacíamos antes. En aquellos tiempos venía Junior a jugar. La profesional, ¿se acuerda, don Manuel? Jugaba en el Andrés Rodríguez. Bueno, yo hasta ya no llevo. No lo llevaste. Eso no se da aquí. Y había pocos recursos, fíjate. Ahora podemos hacerlo. Semana Cultural y Deportiva. Va a ser hermoso. Va a ser mi centro de actividad del año. Ya los demás. Y vamos a tener ahí acordeón, música vallenata. Todo va a ser un solo durante 15 días. Ahí vamos a tener festividad vallenata enseguida. La Semana Cultural, que eso es parte de la cultura. Y Deportiva. Para que sea algo grandioso, algo hermoso. Y que el Saúl lo vive, lo sienta. Y mostremos y recuperemos el nombre de Saúl como ciudad cultural. Pero antes de mostrar eso, tenemos que elige un alcalde popular para que vea que Saúl sí tiene cultura. Antes, bueno, seguridad social de los artistas. Beneficio propio de los artistas. Claro que sí. ¿Por dónde se le metería en ese tema? Bueno, yo no puedo hablar mucho del tema porque tengo que ver la parte financiera. No puedo hablar por hablar. Yo también quiero hablar del emprendimiento, que es clave para nosotros. No me lo has preguntado. No, ya, es que ya vamos. Es que ya nos quedan, infortunadamente. Usted debe tener que decir ahí como dijo un aspirante a la presidencia. Ese tema no lo sé mucho, entonces yo te voy a nombrar secretario de Cultura. A mí me gustaría que esos artistas nuestros que no tienen posibilidades de una seguridad social ni una pensión pequeña, se amparen. Se puede meter un decreto o digamos un proyecto de acuerdo, como se llama, en el Consejo, ¿verdad? Para beneficiar a estos artistas y se pueda aprobar con mi yo, obviamente. ¿No entiendes? Que esa gente que no tiene pensión, se pueda lograr una pensión pequeña y aquellos artistas que no tienen seguridad social se les pueda dar a través del municipio. William, ahí hay plata para todo, William. Si no compras votos, si no gastas dinero, la plata alcanza para llevar a todo el mundo, a los artistas, a los pobres, a los ancianos. Pero si no hacemos eso, ¿qué le vamos a decir a nuestro municipio? Rapidito, doctor, qué pena porque ya no falta. Hay varios temas que no quiero que se queden por fuera. Y hay personas, también escribiendo, Jorge Luis Ortega Tati nos dice, necesitamos en Sagún una villa olímpica para que todos los jóvenes tengan donde practicar cualquier deporte. Sí, eso ya mucha gente lo ha gestionado, pero hay cosas prioritarias. Y yo no puedo decir que voy a hacer todo porque te voy a mentir. Vamos a intentarlo. Es un proyecto que se puede buscar y gestionar, pero para mí está fundamental. Esa, pues que usted me haya respondido así, me gusta su sinceridad. Y ahora le voy a hacer una pregunta que espero que me responda. Bueno, al final, acá nos dice Fernando Alonso, dice, médico, ¿qué propone hacer con los jóvenes emprendedores de Sagún? Bueno, ahora sí llegamos al tema que usted me había dicho. ¿Con los jóvenes qué? De los emprendimientos. De los jóvenes emprendedores de Sagún. Claro que sí. Ese es un tema para mí clave. Yo no sé cómo va a ser, pero voy a gestionar para que nuestros vendedores ambulantes, para que nuestros jóvenes emprendedores, porque tú sabes que ya puestos, no hay muchos. No hay muchos. Y hay que generar empleo, hay que poner a producir nuestra comunidad. Y si yo gano sin recursos, gano sin plata, tengo toda la posibilidad de gestionar. Porque los recursos ahí todos no pueden ser para eso. Pero sí puedo poner un grano de arena. Y irme a vender petro y montar aquí lo que yo sueño, el banco de la gente, donde apoyemos a los emprendedores en todos los tipos de emprendedores. Vendedores ambulantes, bloquerías, tienderos, zona rural, la siembra de nuestros cultivos como yuca, ñame. El emprendimiento no es apenas aquí, también rural. Si nosotros logramos traer un banco especial donde beneficiemos a la comunidad, el campo prospera. Todo el mundo empieza a tener un emprendimiento. En la alcaldía se van a cargar de canalizar los productos del campo. Y la gente de Sahún, los tienderos, pueden competir y pueden vender con tranquilidad porque van a prestarle al municipio. ¿Qué es lo que voy a lograr? No está en mi plan de gobierno, pero lo voy a gestionar porque tú puedes gestionar todo lo que sea posible y que sea un beneficio para la comunidad, sin importar que esté plasmado en el plan de gobierno. Vamos aquí rápidamente a leer unos comentarios. Daniel Naranjo Salgado nos dice, el emprendimiento como asignatura en las escuelas públicas y colegios para estimular a los jóvenes a crear empresas con plan semilla y tecnología. Bueno, doctor, ahí le están dando pautas para... Sí, claro. Ahí está el campo. Todo eso se puede empezar. Desde los jóvenes se arranca y de seguro que estos jóvenes van a ser grandes empresarios. El SENA es fundamental apoyar a los pequeños comerciantes, me imagino, para cómo enseñarles a comercializar sus productos y servicios. El SENA es fundamental. Ya está haciéndolo el SENA ya. Tenemos que buscar cómo aportar a nuestros pequeños empresarios, como son los tienderos, como son los vendedores ambulantes. Ahí no caben en el SENA ellos. El SENA está haciendo hace rato. Uf, tú le metes un proyecto al SENA de trapero y te la aprueba. Así es. Ya ellos saben eso. Pero yo tengo que buscar cómo apoyar a aquellos emprendedores que no tienen, digamos, el respaldo del gobierno, ¿me entiendes? Y si aún lo puede hacer. Bueno, doctor, ya para terminar, hace unos minutos atrás usted me dijo algo que me llamó mucho la atención. Si no me quieren a mí, no voten por mí, pero hagan el verdadero cambio. Esto me da para preguntarle. ¿Se uniría antes del... está permitido, creo que falta para unirse un candidato. ¿Se uniría algún candidato usted? No, nunca. Jamás en mi vida. Yo nunca me uniría a nadie. Hay muchos comentarios. Yo... Que no, que te lo he estado seguro. No, que yo no hablo como seguro. Lo respeto. Jamás en mi vida me castiga desde arriba. Yo cumplo y finalizo mi parte política el 29 de octubre. Y el día siguiente pierdo ganas. Estoy sirviendo a la comunidad como siempre. Y en enero lo voy a hacer y espero que todos lo hagan porque no es apenas servir ahora, sino que hay que seguir sirviendo a nuestro municipio. Yo amo a Saúl. Yo no tomo a ese alcalde para servir. Si yo pierdo, pues me duele porque yo quiero hacer el bienestar de todos. A mí no me gusta el dinero. No pienso comprar finca, ni ganado, ni esas cosas. Yo quiero ganarme el cielo. Y cada día quiero ser mejor. Y quiero que Saúl tenga un alcalde que los respalde en salud, en educación y en todo. Y por eso ojalá me diera la posibilidad de ser alcalde a mí. Una pregunta que le he hecho ya a los cinco candidatos, seis candidatos que han pasado, siete candidatos que han pasado por aquí. Un caso hipotético como Sagunense, usted de a pie, usted ve el tarjetón, usted no está como aspirante a la alcaldía. Hay diez con usted, hay nueve entonces, allí sacándolo. Usted va a ejercer su derecho al voto el 29 de octubre. ¿Por cuál de esos nueve votaría? Bueno, buscaría un candidato que fuera como yo. Que todo el tiempo fuera servicial. ¿Cuál sería? Que da la cara en cualquier momento. Que ama al pueblo y es amigo de Bogotá en cualquier momento. Que se comparte lo poquito que tiene con la gente. Que no le importa su defecto y que lo critiquen y llama así a la gente porque yo hasta a mis enemigos atiendo. Sin importar que me odien. Pues no sé, lo buscaré. No creo que sí, está igual. No creo que a ninguno de ellos salió en pandemia. De pronto usted ve esos nueve candidatos ahí. Pues no, creo que... ¿Votaría en blanco? Votaría en blanco. Porque estuve en pandemia y no vi a ninguno de ellos en esta actividad. Son muy buena gente, pero yo votaría en blanco. Bueno, aquí, si no hago esto, me tiro de enemigo a... de enemiga a una vecina. Me preguntó que quién venía hoy. Está pendiente. Yo le dije que venía el doctor Lefala. Me dijo que lo felicitara. No, aquí ya no vamos a meter la parte política, sino pues la parte humana. Por su labor en pandemia. Yo creo que eso no es de desconocimiento y esto no es de hacer política. Aquí no estamos... Y la próxima pandemia puede estar en frente también del pueblo. Este programa no tiene... De pronto está ladeado para algún candidato. Todos aquí han expresado todo lo que ellos quieran. Y pues para nadie es un secreto de la labor incansable y valiente del doctor Lefala Nader en tiempo de pandemia. Yo te voy a decir algo antes de terminar. Sí, porque ya... No hablo más de los candidatos. No lo haría porque yo quisiera que alguien fuera diferente. Son buenos, tienen sus cosas buenas cada quien. Para mucha gente, pero yo me pones... Yo estuve en un debate allá. Ellos eligieron ellos mismos. Pues yo dije, pues me salgo de abajo a botán blanco. Y no estoy en contra de nadie. Bien, entonces, doctor, gracias. Se nos acabó el tiempo. Bueno... Gracias por venir. Y ahora sí, dígale a todas las personas que están conectadas ahí por qué votar por Lefala Nader. Ahí tiene... Bueno, Lefala es un hombre, pues, sencillo, humilde, que ama a Según, que todo el tiempo ataca a la comunidad. Y yo invito a todos los mototaxis, porque soy amigo de ellos, a todos los taxistas. Este es el momento del pueblo. Ustedes me conocen. Saben que yo voy a trabajar por la salud y que viene una nueva pandemia y me voy a poner al frente. Hasta mi vida voy a dar por Según. Como lo dije anteriormente, porque Lefala va a trabajar por el deporte, porque Lefala va a mejorar la salud, la educación. Y invito a todos los maestros que me acompañen, que no me dejen solo, porque este va a ser el verdadero candidato del pueblo. El verdadero cambio de Según. Acompañen a Lefala Nader este 29 de octubre por el partido Fuerza Ciudadana. Miren que estoy en el primer lugar del tarjetón. Así lo mandó Dios. Así lo quiso Dios. Hágalo por sus hijos, por los ancianos, por los niños. No se van a arrepentir. Les prometo que solo voy a cobrar sueldo. Todo lo que llegue a nuestro municipio será para beneficio de la comunidad. Y si no lo hago, me retiro el primer año. Les voy a demostrar que todo el mundo no es igual. Con todas mis imperfecciones, porque estoy perfecto, amo a Saúl. Y voy a dar todo por Saúl, porque yo me quiero ganar el cielo. Y Dios me lo va a dar. Dios los bendiga. Y gracias a Radio Barají y a William por esta entrevista y por esta gran oportunidad. Bien, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de Panorama Político. Ya ustedes han tenido a bien escuchar los planteamientos, el plan de gobierno de nuestro invitado de hoy, como lo fue el doctor Lefala Nader y los invitados anteriores. Entonces, afortunadamente, todavía estamos en un país democrático y usted puede elegir. Recuerden que este 29 de octubre es usted el lapicero y el tarjetón los que están allí. Entonces, usted tiene esas 10 posibilidades de escoger a nuestro futuro alcalde. Y bueno, gracias por la sintonía y estamos haciendo todo lo posible para traer a todos los candidatos, a todos los aspirantes a la alcaldía del municipio de Saúl. Dios los bendiga grandemente y que tengan un resto de noche maravilloso. Gracias por ver el video.